Con el inicio de la temporada de lluvias, el Ayuntamiento del Municipio de Centro ha prohibido la repartición de volantes, con el fin de evitar que estos anuncios lleguen a los drenajes, caños y tuberías, provocando que se tapen y que algunas colonias se inunden. Esta prohibición inició en febrero del año pasado, en base al fundamento del artículo 59 inciso E del Reglamento de Servicios Públicos de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Sólidos del Municipio de Centro, que marca evitar arrojar residuos de cualquier naturaleza en las vías públicas, jardines, parques, fuentes o drenes. Al respecto, Rafael Enrique Canudas Quintero, jefe del Área Jurídica de la Coordinación General de Servicios Municipales, expuso que al momento de limpiar los drenajes y alcantarillas, lo primero que se encuentra es folletería y publicidad, lo cual genera graves problemas, sobre todo en temporada de lluvias. Para Radio Fórmula Tabasco, Eduardo Nizó.